Joven sorprende por cuánto gana por dominar el balón en un semáforo en México. Un güey que se llama Alex Rivera, que vive en el municipio de Nogales, en Veracruz, está acostumbrado a compartir en su cuenta de TikTok varios vídeos en donde muestra lo verga que es para dominar el balón, y también enseña algunos tutoriales para que otros dejen de ser pendejos y aprendan a hacerlo. En algunos de sus vídeos muestra que se para frente a los autos cuando el semáforo se pone en rojo, para ganarse unas monedas. Recientemente comentó cuánto ganaba por hacerlo. Al final de esa grabación muestra todo el dinero que logró juntar, sin embargo, no se escucha bien, por lo que realizó una segunda publicación en la que menciona, gané como 400 pesos en 3 horas, más o menos.